Hola Nil Artistas, hoy te traigo un super vídeo, vamos a hacer un diseño vintage, lo mejor de todo es que en este caso vamos a hacer un degrade pero con pinturas acrílicas, con mis acuarelas, además de eso vamos a utilizar la placa vintage, entonces no te lo puedes perder porque está super interesante, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, así que vamos a empezar. Este es el diseño que vamos a hacer, los materiales que utilizaremos son todos estos. Empezaré maquillando la uña del dedo del corazón con nuestro color fan color oro. Como voy a utilizar un esmalte que tiene glitter, entonces para acentuar muchísimo más ese color, por eso utilizo el color oro. De este color de bardot, efecto diamante, vamos a aplicar las capas que ustedes quieran, en este caso yo solamente puse dos. Ahora en mi dedo índice voy a aplicar la goma protectora para que luego la limpieza no sea nada complicada, sino que sea muchísimo más rápido. Y en la espuma pues vamos a utilizar las pinturas acrílicas, las acuarelas van a estar. Les voy a mostrar cómo hacemos un degrade utilizando este tipo de pinturas. Lo único que debo hacer es poner exactamente igual que si estuviera trabajando esmaltes, hacer una línea delgada con los colores que vamos a utilizar. Luego descargo el color haciendo presión, igual que siempre. Y en este caso no necesito aplicar otra capa de pintura sobre la espuma. Lo que debo hacer es seguir descargando los colores y como ella siempre está cargadita de pintura me va a ayudar a que sea muy intenso el degradé. Entonces hacemos lo mismo, movimientos hacia los lados, de arriba hacia abajo y ya van viendo cómo se van mezclando los colores. Luego de que retire la goma protectora y haga la limpieza voy a utilizar un brillo de secado normal. Entonces hay una gran diferencia, en el esmalte gastamos mucho más producto y podemos tener una larga duración en el degradé. En la pintura gastamos menos pero si no sabemos sellar bien el degradé se puede levantar muchísimo más rápido. Para empezar con la decoración voy a utilizar este pan de oro. ¿Qué hago? Con un punzón o con un palito de naranjo o con la herramienta que quieras vas a ir cortando los pedacitos que vas a utilizar en la uñita. Si quieres que sean grandes pues grandes, puedes hacer medianos, pequeños, el tamaño que a ti te guste. Y luego con un palito de naranjo lo vas a ir adheriendo a la uña pero debes hacerle presión para que se quede plano. Para proteger esta decoración entonces vuelvo a aplicar una capa de brillo. Ahora utilizaré mis hermosas placas, la placa vintage y voy a escoger estos dos hermosos diseños. Voy a dar unos pequeños detalles con la pintura de color rojo, turquesa, negro y blanco. Voy a dar unos pequeños detalles con la pintura de color rojo, turquesa, negro y blanco. Como ya terminé de hacer la decoración entonces vamos a aplicar nuestro super mega crystal shine. Ya saben que es un brillo efecto gel de secado rápido y luego con la ayuda de mi pincel mágico paso a limpiar. Uno de los trucos para que la estampación no se corra al aplicar el brillo es que no frote muy fuerte la brocha para que esto no suceda. Debe ser muy delicado la forma en que lo aplicamos. Y aquí te dejo otra propuesta utilizando los mismos materiales, solo que mi mano derecha al degradé es con esmaltes. Y este es el hermoso resultado, espero les haya gustado, llévalo a la práctica. Nos vemos para una próxima, gracias por acompañarme, besos. Y recuerda, atrévete a crear.